Sí, buenos días. En este evento que hicimos para el cierre de colecta 2021 de Cruz Roja Delegación Allende, dar un reconocimiento a uno de los pilares que siempre nos apoyan para la recaudación de fondos, que son el municipio, a cargo de la licenciada Patricia Salazar, que en este caso siempre nos ha apoyado. Tenemos un apoyo mensual económico del municipio, más se suman otras cosas, como es el apoyo con una persona que tenemos en la administración, que nos está ayudando, más las facilidades que nos dan en papeleo para hacer eventos. Al CECITE, que siempre nos ha apoyado con los muchachos para ayudarnos con las ánforas, año tras año, a Rotarios, Rotarios de Allende, que son parte de Cruz Roja, por así decirlo, por haber empezado esta delegación ellos, y que siempre nos dan la mano. También a la parroquia de San Pedro Apóstol, el padre Carlos Figueroa tomó la determinación de ayudarnos y hacer una colecta un fin de semana durante tres meses, y nos ayudó bastante. En la parroquia de San Francisco de Cis, por el padre Miguel Ángel Fas, también nos apoyó bastante con un evento que hizo y nos dio el 50% de su entrada. Entonces, con esto, con toda esta suma, más todos los donantes que tenemos, a todos los empresarios, les damos las gracias también. Tenemos ya un fondo de seis meses de soporte para seguir adelante económicamente. Vamos a seguir buscando la forma de ingresar, pero ya no somos Cruz Roja, Delegación Allende, como logramos que necesitábamos tanto dinero hace cinco meses. Gracias.